Hola, bienvenidos a este video donde les contaré 15 curiosidades que quizás no conocías sobre Yankel Esteban, este joven actor que se ha convertido en la sensación de las redes sociales últimamente gracias a su participación en Control Z. Yo soy Andrew y vamos con el video. Su nombre completo es Yankel Esteban Salido, nació el 20 de octubre de 1995 en Ciudad de México, pero pasó la mayor parte de su vida en Cancún. Es hijo de la famosa modelo española Aldaro Salido, quien ha sido fuente de inspiración para incursionar en el mundo del espectáculo. En cambio, su padre es mexicano y su nombre es Enrique Esteban. Inició en el mundo del espectáculo principalmente como modelo, realizando comerciales de Coca-Cola y Asepsia. Entre las series que ha participado se encuentra de primero, como dice el dicho, actuando en dos episodios, en sincronía con su papel Santiago. Y en Control Z, donde interpreta a Raúl, quien ha sido el personaje con más reto que le ha costado. También participó en dos telenovelas, Papá Toda Madre, donde interpretaba a Baldo Turrubiates y Despertar Contigo, quien era Fabián. Relata que tuvo una mala experiencia una vez donde los policías lo agarraron conduciendo alcoholizado, llevándolo a la delegación y retuviéndolo por 24 horas. Anécdota del que se arrepiente e incluso cuenta que se puso a llorar. El tipo de mujeres que le gustan son menores que él, pero sobre los 18, claro. Ya que alguna vez lo intentó con una mayor y no le fue tan bien en la relación. Hablando de mujeres, tiene una relación amorosa con Macarena García, la misma que sale en Control Z e interpreta a Natalia. Llevan casi un año de relación y se conocieron mientras ella grababa Muy Padres y él grababa Un Papá a Toda Madre. Hablando de su formación, nunca realizó estudios profesionales de actuación. Su formación se basa en diferentes talleres actorales que ha realizado fuera de México. Cuenta en un live que su mayor miedo es la oscuridad. Enfocándonos en su personalidad, podemos notar que es una persona muy social y chistosa. Se considera mandilón, es muy fiestero y un dato curioso, dice que nunca ha sido infiel. Su comida favorita, sin pensarlo, es el sushi. Es hincha del fútbol. Internacionalmente apoya al Real Madrid y localmente en México apoya al Toluca. En el colegio, específicamente en secundaria confiesa que hacía bullying, pero aclarando que era a nivel sano. Entre el teatro, la tele y el cine, lo que más le apasiona es el cine. Bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cuéntame en los comentarios qué opinan de este actor mexicano y qué creen que pasaría con él si llega a haber segunda temporada. Suscríbete por favor para más noticias y curiosidades. Yo soy Andrew y chau. Oye, y si llegaste a esta parte del video, te invito a que te suscribas, te lo agradecería mucho. Y que me sigas en Instagram, por allá podemos estar hablando. Chau.